Necesito una copa pa' llenarme de valor Pa' poder mirarle al rostro cuando le pida perdón Por haberla abandonado, por haberla hecho sufrir Por haber sido un cobarde aquel día que yo partí Compañero de la barra, ahora me toca a mí Platicarle de mis penas, las que me tienen aquí Las que me hacen tanto daño, las que adentro me lastiman Las que si no me perdonan, yo me quitarían la vida Traigo el pecho desgarrado, traigo el alma bien partida Ya no siento el corazón, ni mi aliento, ni mi vida Cantineo sirva alcohol, pa' que corra por mis venas Pa' olvidar este dolor Y que me hace falta ella Compañero de la barra, ahora me toca a mí Platicarle de mis penas, las que me hacen tanto daño, las que adentro me lastiman Las que si no me perdonan, yo me quitarían la vida Traigo el pecho desgarrado, traigo el alma bien partida Ya no siento el corazón, ni mi aliento, ni mi vida Cantineo sirva alcohol, pa' que corra por mis venas Pa' olvidar este dolor Y que me hace falta ella Gracias por ver el video Gracias por ver el video